Muy bien, si las ratas crecen hasta el tamaño de una oveja, las personas que les temen a estos roedores no se atreverán a abandonar sus hogares. De hecho, todos se sentirán así. En las grandes ciudades, casi todas las ratas viven en las alcantarillas. Después de aumentar su tamaño, no habrá suficiente espacio para las ratas en las húmedas y oscuras tuberías. Y una noche, todas estarán en las calles y nuestro mundo se hundirá en el caos. También supongo que contar ratas ovejas por la noche cuando intentas dormir no será muy eficaz. La mayoría de la gente trabaja, come, socializa y disfruta de la vida durante el día. Vivimos en edificios altos, rodeados de limpieza y luz. En cierto sentido, las ratas son exactamente lo contrario. Cuando cae la noche y las ratas se despiertan, viven debajo de nosotros. Alcantarillas, tuberías, subterráneos, estaciones abandonadas… Estos lugares están llenos de roedores en todas las grandes ciudades. Pueden contener la respiración bajo el agua durante varios minutos y su pelaje suave les permite nadar rápidamente a través de tuberías. Ha habido muchos casos en el mundo en que las ratas se arrastraron por las tuberías de edificios de varios pisos y casas privadas y salieron por el baño. A veces esto sucedía cuando había una persona ahí. Estos animales rápidos y de dientes afilados viven no solo en tuberías grandes, sino también en tuberías muy pequeñas y estrechas. Y ahora están creciendo en tamaño. Estas tuberías más pequeñas no pueden soportarlo y explotan derramando ratas a la superficie. Y las grandes no pueden soportar el peso de miles de ratas enormes y se rompen. El complejo sistema de suministro de agua de la ciudad se descompone en minutos. Ratas. En muchas casas, las ratas no salen por el orificio del inodoro. Simplemente derriban los azulejos del baño y rompen las tuberías de agua residuales por completo. Imagina que escuchas un fuerte estruendo en el baño. Sales a ver qué pasó y contemplas un enorme agujero en tu baño. Te congelas. Dos ojos brillantes te miran desde la oscuridad y luego un monstruo del tamaño de una oveja huye a otra habitación. Sales de la casa por la ventana. Pides ayuda, pero en cambio encuentras la ciudad en un caos. Las tuberías explotan y revientan en las calles de la ciudad. Sale agua sucia de los orificios de mantenimiento. El hedor es insoportable. Millones de personas han perdido el acceso al agua en sus hogares. La escala del desastre se evalúa en miles de millones de dólares. La gente huye y se forman enormes atascos en las carreteras. Ya es bastante malo aquí, pero es aún peor bajo tierra. Todo el sistema de alcantarillado está inundado. Las tuberías de flujo de agua residual están rotas. Estar aquí abajo no es seguro. Arriba, el suelo tiembla, pero no es un terremoto. Enormes roedores salen corriendo de los agujeros de mantenimiento en una corriente interminable. Si vuelas en un helicóptero sobre la ciudad en este momento, las calles parecerán estar muy inundadas de agua sucia. Pero si miras de cerca, verás que no es agua. Es un mar de ratas. Su tasa de reproducción es alucinante. Una pareja puede dar a luz 14 ratas en un solo mes. En otros dos meses, esos recién nacidos son lo suficientemente maduros para reproducirse. En un año, eso hace que 14.000 ratas nazcan de una sola pareja. Y esto pasa en las alcantarillas desde hace siglos. Es imposible contar el número de ratas en la tierra. Son muy buenas escondiéndose en lugares oscuros y húmedos. Pero solo en Nueva York hay cerca de 2 millones de estos animales. Ahora imagina que esos 2 millones se vuelven tan grandes como ovejas y salen de las alcantarillas. Las ratas de tamaño normal ya chillan fuerte. Estas bestias hacen tanto ruido que no puedes salir sin tapones para los oídos. Puedes escuchar este horrible sonido incluso desde los techos de los rascacielos. La siguiente mala noticia es que no puedes esconderte de ellas. Las ratas son excelentes trepadoras. Trepadoras de árboles, postes telefónicos y tuberías de alcantarillado resbaladizas. Sus patas con garras se han vuelto más grandes y más fuertes ahora. Una rata promedio puede correr a 13 kilómetros por hora. Ahora pueden correr tan rápido como los caballos. Por la noche, estos animales solían arrastrarse fuera de las alcantarillas para encontrar comida en la basura de la ciudad. Ahora necesitan más. Y lo peor de estos roedores son sus dientes. Una rata tiene incisivos realmente fuertes y afilados que nunca dejan de crecer. Necesitan roer cosas para limar los dientes. Aluminio, madera, plástico. Las ratas pueden roer casi cualquier cosa. Y sus dientes ahora son del tamaño de un cuchillo de cocina. Literalmente pueden comerse toda la ciudad. Rechinan los dientes en los árboles y demuelen parques, hacen agujeros en los coches y rompen las tomas contra incendios. Las vallas y puertas no son un obstáculo en su camino. Las ratas corren hacia los restaurantes, las viviendas, se escabullen por las ventanas y ponen patas arriba a las cocinas y los supermercados. Mucha gente tiene miedo de solo ver la larga cola rosada de una rata. Este apéndice les ayuda a mantener el equilibrio y la temperatura corporal. Pero ahora, esta cola actúa como un látigo. Los roedores la agitan de lado a lado y derriban fácilmente a las personas. Las ratas son muy inteligentes. Sus bigotes les ayudan a explorar los alrededores y a navegar. Encuentran fácilmente la salida de cualquier laberinto y no caen en trampas. Si le das a este roedor un trozo de comida envenenada, morderá un poco, se sentirá mal y nunca volverá a caer en ese cebo. Es por eso que ningún veneno puede acabar con estas criaturas engañosas. Además, las ratas son animales muy tenaces y resistentes en muchos sentidos. Sus ojos pueden ver no solo lo que está sucediendo a los lados y frente a ellos, sino también por encima de ellos. Esto les ayuda a escapar de las aves rapaces. Pero esto no significa que le tengan miedo a todas las aves. Las ratas pueden cazar palomas y gorriones. En algunos países, reducen las poblaciones de especies raras al robar los huevos de los nidos. Ahora, cualquier pájaro puede convertirse en la comida de este enorme roedor. Las ratas tienen una audición excelente. Reconocen sonidos de alta frecuencia que un ser humano no puede escuchar. Si la enorme bestia comienza a perseguirte, no podrás huir de ella, incluso si te escondes muy bien. Puede oírte respirar. Pero lo peor es que portan muchas enfermedades. Las ratas hurgan en la basura, los desechos y los lugares donde viven muchas bacterias dañinas. Los animales se infectan y transmiten todo esto a los humanos. Las ratas ya no nos tienen miedo y se están esparciendo por el mundo mucho más rápido que antes. Ya no necesitan esconderse en las alcantarillas. Si no podemos con ellas, tendremos que pasar a la clandestinidad. Cuando las ratas llegan a los muelles, asaltan los barcos, se abren camino a través de las cubiertas y se comen todo lo que se pueda comer. Los marineros se dispersan asustados. Alguien enciende el motor de su bote e intenta escapar por el agua. Pero algunas bestias logran subir a bordo. Donde quiera que vaya ese barco, esparcirá la amenaza de las ratas allí. La lucha de la humanidad contra esta marea de alimañas puede durar décadas. Pero todavía hay esperanza gracias al mejor amigo del ser humano. Durante siglos, los perros han ayudado a las personas a luchar contra las ratas. Son cazadores hábiles y para subir la apuesta, la gente incluso ha criado a un perro que está específicamente entrenado para combatir a los desagradables roedores. A lo largo de los años, las ratas han desarrollado un miedo innato a los perros. Ahora imagina una enorme ola de bestias grises. Derriban todo a su paso. Sus chillidos ahogan los gritos de la gente y las bocinas de los coches. Han tomado toda la calle y están avanzando. De repente, un perro pequeño aparece ante la multitud. Se para sin miedo en medio de la carretera y mira la marea que se acerca. Las ratas también notan al perro y se detienen. El chirrido disminuye y todo se queda en silencio. Luego, un ladrido corto y fuerte. Las alimañas retroceden confundidas y comienzan a correr. Al ver esto, la gente sale de sus escondites con sus perros a cuestas. Juntos logran expulsar la amenaza de la ciudad. Pero todo el mundo sabe que todavía no es el final. No hay vítores entre la multitud. La gente mira el horizonte de una forma intensa y sombría. Pero en un minuto, solo ven lo bueno que han hecho las ratas. Las calles de la ciudad están limpias. Los roedores comieron y se llevaron toda la basura. Las ratas del tamaño regular ayudan a eliminar los desechos orgánicos, lo que salva a las ciudades del hedor. Al ser tan grandes, han limpiado la mayoría de los vertederos y botes de basura. Pero la gente sabe que las ratas volverán. No por hambre ni por intentar volver a conquistar la ciudad. La basura se acumulará en la ciudad y sus alrededores. Y donde hay basura, hay ratas. Ratas.